¡Republicano Socialista! ¡Oficio de Republicano Socialista! ¡Republicano Socialista! ¡Aquilatura Comercial! ¡Aquilatura Republicano Socialista! ¡Aquilatura Comercial! ¡Aquilatura Comercial! ¡Blet Mohammad! Esta vez, la furia de los mobs se mueve contra la iglesia. 57 convents y monasterios se mueven en flames como los comunistas atacan los buildings de los que los fríos y los nubes han salido en terror. Despite the effort of the republican government to keep control, rioters bend their frenzy on the sacred structures, destroying, burning. But they are not content with mere destruction, they must tear from the buildings their very ornaments and furnishings to publicly burn them in the open square. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo